En Santa Cruz se vivieron momentos de tensión también luego de conocidos estos resultados de parte del Tribunal Supremo Electoral. Toda esta gente se concentró en las afueras del centro de cómputo que el Tribunal Electoral Departamental había instalado en uno de los pabellones de la Ferex Posición. Todos llegaron a exigir el respeto al voto, a denunciar fraude. El presidente cívico llegó al lugar, escuchemos. Y no vamos a reconocer nunca un cuarto mandato ilegal y dos veces violado. Mañana el movimiento tiene que ser nacional y hay el compromiso. Hoy día empezaron las agresiones en La Paz, lo agredieron a Don Waldo y nosotros hicimos un compromiso de unidad. Todos los bolivianos, todos los bolivianos vamos a estar mañana a parar desde las 12 del día como sea este país porque es un compromiso del cabildo. Y queremos ver a todos los que están con su pueblo porque de ahí empezamos a parar el país. Nadie tiene derecho a trabajar mañana porque es un libertad. Nosotros vamos a parar este país de forma indefinida porque es un democrático. Ya no tenemos permiso de tener miedo, no tenemos permiso de estar cobarde. Este es el momento, es nuestra libertad. ¡No tenemos miedo, no 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 tenemos miedo. Les aseguro de que mañana, en coordinación con ellos a las 12, vamos a tener otras medidas contundentes que van a acompañar a nuestro paro indefinido. Pero que devolvemos la democracia de este país, se la devolvemos.